Más de 20.000 usuarios inscritos a la empresa prestadora del servicio de salud Caprecon, vinculados al régimen subsidiado, no tienen servicio de consulta externa en el centro de salud de la ciudad, situación que se deriva por no haberse renovado a tiempo el contrato entre la S municipal y la EPS nacional. Sin embargo, el gobierno de la ciudad garantiza que los servicios de emergencia se sigan presentando a los usuarios de la EPS Caprecon en todos los puestos de salud de la ciudad. El contrato entre la S y Caprecon deberá renovarse en los próximos días. Mientras tanto, los usuarios deberán también esperar los trámites para reactivar el servicio, reiteró el funcionario. Asimismo, indicó que se encuentren alerta amarilla los centros de salud del municipio por el Mundial y las efusivas celebraciones. Villavicencio es una de las ciudades que reporta un amplio número de familias vinculadas al régimen subsidiado por el Estado. Y el drama es ahora para más de 20.000 familias que no podrán ser atendidas mientras no se reactiva el convenio entre Caprecon y la S municipal, a pesar de la deuda de 1.600 millones de pesos que existen de otros contratos anteriores.